No se deben mandar mensajes equivocados. Voy a seguir metiendo en mi agenda el poniente de la ciudad, voy a seguir trabajando con la gente. Dentro de la misma delincuencia hay intereses para que la autoridad deje de actuar, tanto en el combate a la marginación como en el combate a la inseguridad. Quisieran que no entráramos, quisieran que dejáramos a la gente a su merced, de ellos mismos, pero no va a ocurrir. Por eso estoy aquí, por eso no he aflojado la agenda. La gente tiene que saber que pase lo que pase, su alcalde va a estar aquí con ellos y va a seguir con los programas sociales, va a seguir con los proyectos. Este debe ser un mensaje para los ciudadanos de este sector en relación a que no voy a detener todo el proyecto de regeneración del poniente de la ciudad. El gobernador hace unos días me habló y me comentó que consiguió en la federación 30 millones con una contraparte de la presidencia municipal para el mejoramiento de los callejones dentro del Cerro de la Cruz, de la Durangueña, de la Compresora y de las colonias hacia el interior, que es Polvorera, J.R. Mijares, primera y segunda rinconada. Para RSG desde la Comarca Lagunera Informa, Alfonso Hernández.